Música 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 Ey bienvenidos a este nuevo video Soy Mycrack y ya estamos de vuelta En Gartic Phones que os encanta un montón Con los compas Hola chicos Hola que tal Y bueno pequeño recordatorio Aunque ya deberias de saberlo este juego va de que uno Dibuja el otro tiene que escribir que es lo que ha dibujado El otro y luego eso lo vuelven a dibujar Y así varias veces hasta que nos armamos Todos un pedazo yo así que sin más dilación Empezamos con la primera partida Pero antes de Continuar con el video quería darle las Gracias a Red Magic por patrocinar este Vídeo y aprovecho para mostraros Su nuevo teléfono El Red Magic 7S Pro El mejor teléfono para jugar En la actualidad y voy a aprovechar Que tengo la versión del teléfono Que es transparente para ir explicándote Que es lo que lo hace tan especial Lo primero de todo Este Red Magic 7S Pro Cuenta con una batería de 5000mAh Que gracias a que está dividida en dos partes Se carga muy 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 rápido Dura muy 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 mucho Y además se calienta muy 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 poco El segundo motivo serían los altavoces estéreos Que aparte de que tienen muy buena potencia Pues al ser dos puedes saber de donde viene Pues cada sonido que escuches en tu juego Y nunca vas a tapar los dos altavoces a la vez La tercera razón y la más importante Es que este teléfono tiene una tecnología para refrigerarse increíble Tiene más de 10 capas de disipadores de calor Y luego además tiene un ventilador físico Es el único teléfono del mercado que cuenta con esto Y gracias a que este teléfono pues no se calienta tanto Puede exprimir al máximo su procesador Haciéndolo el teléfono más potente a día de hoy en el mundo Y para demostrarlo he hecho un test de rendimiento Y fijaros que de todos los teléfonos del mundo Ha quedado el número 1 Justo por encima De la anterior red magic Y como se puede ver esto es gracias a que no se calienta Y podemos exprimir al máximo El procesador El snapdragon 8 de generación 1 El mejor procesador de la actualidad Y para rematar tenemos Un pedazo de pack de 4 cámaras 3 atrás y un alante que está Bajo la pantalla Por aquí va una prueba de cómo se oye Y cómo se ve la cámara frontal del teléfono Pues para cosas muy puntuales Por ejemplo hacer una videollamada Pero desde luego pues no son para hacer un vlog Para eso ya te das la vuelta al teléfono Y grabas de esta manera Que tampoco hay que ser un genio O sea solo le he dado la vuelta al teléfono Y bueno gracias a que la cámara está bajo la pantalla Podéis disfrutar de este pedazo de pantallotes Sin agujeros y nada enterita para jugar Con un montón de detalles destinados al gaming Como los gatillos táctiles En fin chicos os dejo un link en la descripción Para que tengáis toda la información del teléfono Y podéis comprarlo Y también os dejo un enlace al sorteo de este mismo teléfono Así que en cuanto termine el video Ir todos ahí a verlo Empieza esto Ay que ganas tenía ya de hacer una cosa de estas de dibujar A ver frase 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 que ponemos Yo creo que voy a poner Algo que me salga del corazón Mike está ladrando a mayo Porque le ocupa Vale a ver nos toca A Zenix arreglando un coche rojo Ostras y esto Vale vamos a empezar haciendo lo que sería el coche Vamos a hacerlo así sencillito un coche Ahí lo ponemos de lado Vale por aquí Por aquí Por aquí Y vamos a poner Pues el coche tiene que estar en una carretera obviamente Así que aquí ponemos la carretera Vale ahora hacemos los detalles del coche Para que sea rojo y todo eso Tenemos que poner un poquito de césped por detrás Vale así con montañitas Buah si es que como me curro los dibujos estos Son obras de arte Últimamente me gusta que yo hago los dibujos estos Inspira mucho al fandom Y luego por redes sociales me mandáis dibujos De lo que yo estoy haciendo pero bien hecho Es increíble eso Vale hacemos aquí Ostras no queda bien estas ruedas así Ahí está vale Ponemos aquí las ruedas en negro El coche A ver tendríamos que dibujarle las ventanas Porque si no vaya coche asqueroso Ahí dibujamos esto azul 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 Y ahora todo esto rojo Vale y ahora tenemos que hacer Lo más importante que es hacer Y es arreglando lo que es el coche A ver como lo hacemos Yo que sé Podemos ponerle como que esté así asomado desde abajo ¿Sabes? Voy a hacer un gato y le voy a poner gris Porque si no A ver como lo hago Le voy a poner así que esté como asomado desde abajo Madre mía Parece que está atropellando a un gato muerto loco Bueno esta cosa es a Cenix El que entendió entendió Le voy a poner los ojos verdes Así Y este es el collar Parece que es un gato atropellado Lo siento chicos pero Ah espera ya sé Le voy a poner una herramienta Le voy a poner una llave inglesa aquí Una herramienta Así ya está Ahora se sabe que lo está arreglando Clarísimamente Ostras que obra de arte ¿Qué es esto? Eh... Que están pintando con trigo Víctor y una paloma pintan un cuadro con trigo Jajajajajajajaja Vale a ver Esparta lanza una lanza a Mike ¿Qué es esto? ¿Cómo que esparta? O sea pero que violento esto ¿no? A ver vamos a hacer una arena así Vamos a hacer un coliseo Vamos a hacer un pedazo coliseo Yo creo que nos da tiempo A ver vamos a hacer por aquí lo que es la arena del coliseo Así, vale Hay que dibujar, obviamente, a Mike Ostras, Mike es del mismo color, no le voy a extinguir De la arena, bueno, da igual A ver, un Mike gordito, vale, va a ser un Mike gordito Entonces, Mike gordito está así Está muerto porque le han lanzado una lanza Vale Y está así como, no, ¿por qué? Parta, yo te quería, vale Y tiene que tener una lanza A ver, ahí está la lanza Vale, le vas a hacer aquí un poquito Lo que es la puntita de la lanza Y aquí hay que poner sangre, mucha sangre, mucha sangre Porque me han lanzado ahí, estoy muerto Vale, y ahora damos color, damos color Color por ahí, color por aquí Esto es la boca, así que lo pongo roja Y ahora tengo que hacer un Esparta, pues es un Esparta mamadísimo, ¿no? Un Esparta así que sea como, ¡buah! Soy Esparta mamadísimo Vale, pones aquí el pecho Así, madre mía Hoy tengo que reconocer que no están siendo Mi mejor día haciendo dibujos, ¿vale? O sea, yo lo reconozco, pero bueno, lo intento La fe es lo último que se pierde Vale, por aquí Hacemos así los ojitos ¿Y cómo hago para que se vea que me ha lanzado en la lanza? Es que eso no sé Bueno, voy a acabar lo que es el coliseo ¿Vale? Que si no la liamos Bueno, el coliseo lo podría hacer así La tierra puede ser así, como más clarita, ¿no? Y aquí, pues terminamos ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Terminamos de hacer los detalles del coliseo Vale, así, 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 así Vale, ahí parece que estamos aquí en un coliseo Y esto lo voy a poner a amarillo Esto sí, amarillo Hace que estamos en un circo, chaval Bueno, espera, espera Esto casi que lo puedo poner incluso a azul cielo, ¿no? Y ahí, y ahí Ahí está Estamos en un coliseo, papus Y me han matado, me han matado a Esparta Vale, ¿qué es esto? Es Rius a un pollo Haciendo sumo con... ¿Qué es esto? ¿Quién es? O sea, qué pobre pollo Rius es aplastado en un combate de sumo Vale, a ver, este es el último dibujo ya, eh Mike Ratón cazando Una rata sandalia A ver, lo de Mike Ratón Lo medio puedo entender, o sea Bueno, no, ni eso lo entiendo, o sea Vamos a hacer un Mike Ratón ¿Cómo es un Mike Ratón? No me lo puedo creer, o sea, pero qué dibujos son estos A ver, vamos a hacer así el morrito Oye, me va a quedar bien este, eh De momento, de momento voy bien, voy bien de momento Vale, vamos a hacer ya lo que sería el suelo Sé que siempre lo hago igual, el césped y tal Pero es que es como lo que más contrasta, al menos conmigo Como me la paso dibujándome a mí mismo Pues lo que mejor me viene, ponemos por ahí esto Tenemos que ponerle aquí las orejas por dentro Que si no, no sería un ratón Ahí Dibujamos aquí también Los ojos Y un poquito de bigote Ahí Y aquí hay que hacerle unos buenos paletos Porque si no, no sería un ratón O sea, vaya ratón asqueroso Si no, así Ay, me he confundido de ojo Aquí, ahí, ahí Y aquí está Le voy a poner una cola de rata Ahí Así está Ah, para que no digan que no es otro animal Y ahora tenemos que hacer una rata sandalia ¿Cómo es una rata sandalia? O sea, o sea, es una sandalia con Es que no sé cómo dibujar esto O sea, me han, aquí me han pillado O sea, me han pillado completamente A ver, vamos a hacer Yo qué sé Así 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 Ahí parece más o menos una sandalia Es que no sé cómo dibujar esto Así Y le pongo, y le pongo una cola de rata, ¿sabes? Y le pongo unos ojos así que esté como súper asustado Y con la lengua afuera Como, ah, me comen Esto va a ser horrible Es que vaya palabras, tío O sea, como que una rata sandalia Como que una rata sandalia Aquí le voy a poner la lengua afuera Como que está asustado Como, ah Tengo miedo No, sin eso mejor Es que no sé No sé cómo hacer esto O sea, vaya, vaya palabra más asquerosa Bueno, así Por mí se queda así Y lo he intentado Ay, Dios Vale Vale, chicos ¿Qué tal os ha ido? ¿Qué tal os ha ido? Muy bien Me han salido cosas muy raras Tengo que decir Muy extrañas A mí me han salido muchas raras cosas Venga Que pierdes Que pierdes Venga Ah, empiezo yo Empiezo yo Eh, yo tengo la mejor frase, eh Mirad Mico está ladrando a Mayo porque lo ocupa No ¿Cómo, qué? Lo he puesto mal Pero Pero no era eso A mí me llegó esto Me llegó esa cosa Está ladrando Está ladrando Mike está taladrando a un ladrón gris Eso no parece el Mayo No parece el Mayo Vale que lo está liberando Mike dispara a un prisionero y le rebota la bala Eso me llegó a mí Tuve que dibujar Me va a ir a por la casa Pero Vale Estaba triste la hora Ahí valí Pero que era Que era Dios Aprender a leer O sea El concepto El ¿Cómo va a ser Maita ladrando? Si tú lo escribiste mal Vale, a ver Next, siguiente Mi turno Mi turno Puse una muy sencilla A ver a tú de Sparta Sparta tuvo un tubo Y Michael tuvo que tubo Se le rompió ¿Qué? ¿Qué es eso? Fácil de dibujar Ronda alcanzó el tiempo A mí para dibujar esto Entonces me tocó ¿Pero qué es eso? Pero si no se entiende nada Sí Parece que tiene un bastón Eso no es mi obra ¿Qué? Esparta lanza una lanza a Mike O sea De tubo un tubo Que se rompió el tubo De una lanza a Mike A lanzar una lanza Yo lo he hecho bien Yo lo he hecho bien Está en un coliseo Una lanza a Mike Espera, espera Esparta gordito Pincha a Mike Dentro de una boca A ver si fuera Queda la dentadura Es como que gordito Con dientes de oro Con dientes de oro Digo es que está negro el Mike ¿Por qué Mike es negro? Mike es negro A ver A ver Hace un hijo una explicación ¿Por qué está negro el Mike? Se supone que estaba amarillo Pero quería hacerle los bordes Le he dado al cubo Ah, vale Lo rellenaste todo Todo de un artista Un artista incomprendido Y eso es una boca Esparta tuvo un tubo Que Mike el tubo Que, bueno No, no queda ni el tubo No hay nada No queda ni el Mike O sea, yo veo esto Y no diría que es Mike Rius Rius con un sumo No, ya sé lo que es Ya sé lo que va a ser Ah, ha pasado He escrito mal sumo Mira, mira mi zumo Sí, este me llega a mí Este me llega a mí ¿Es de cómo has quedado? Ya se ha tirado Rius es aplastado en un combate de zumo ¿A ver, porque es un pollo Es un pollo ¿Cómo va a ser victorioso? No, si no, está aplastado Yo no he tenido que aplastar al Rius ¿Y por qué hace Rius? Le gustan los aceris culones A ver, el raptor Mike, raptor y una llorona Va a poner la niña del pozo 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 Tiene que salir de un pozo Bueno, la niña de la casa Una cucaracha roja gigante Ajustando a una rata amarilla Qué cabrón Y se ha dejado la niña del pozo Y se ha dejado la niña del pozo Yo siempre que no llegaba a mí Yo me preguntaba Qué estaba pensando Mike ratón cazando una rata sandalia Una rata sandalia Yo lo hice literal, ¿eh? No, bueno Estuvo bastante bueno Estuvo bastante bueno No tiene nada que ver ¿Dibuja con tableta al Mike? Sí, ¿eh? Sí, sí, no Ese es de cuando Mike nos pide grabar Y si Un Mike ratón ahí Vale, a ver, a Zenix A Zenix arreglando un coche rojo No, no, no Sí, a este le llegué yo Este está bien No puedes... Ah, bueno A ver, a ver Parece que hoy atropella al gato Pero se ve Se ve Se ve que se atropella Un coche atropella a un gato con un G Pero tiene siete vidas ¿Qué? ¿Con un G? ¿Qué es un G? ¿Qué es un G? A ver, es una... Es una llave inglesa ¿Qué un G? Es una llave inglesa ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? ¿Has hecho un gato hidráulico? No, no, no le hay No le hay, no le hay No le hay No le hay Un corta césped se choque Contra el coche de Mike Y esto es lo que me llegó a mí Yo me he ido Literalmente un corta césped Pelea, pelea Pelea De invalidos ¿Dónde ha quedado el gato? ¿Dónde ha quedado el gato? A ver, a ver Todo mal, todo mal A ver si al menos podemos Uno, uno Uno, uno Adivinar uno No fastidies Invictor y Rius Tienen pluma y escriben No 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 Literalmente con pluma escribiendo Es que no aparecen plumas No aparecen plumas Victor y una paloma pintan un cuadro contigo No aparecen plumas A TENIS ha dibujado a él Yo te he dibujado a él No he dibujado Lo dibujo a TENIS Yo he dibujado a TENIS Es un cio Yo he dibujado a TENIS Literalmente un cuadro con TENIS Con TENIS Con TENIS Victor con su pájaro en mano viendo un poste un postre un pájaro en mano un postre un postre un postre y que pájaro es este un gusano no me daba tiempo he hecho demasiado bien este es un trozo un felino raro eh bueno en fin chicos pues lo vamos a ir dejando por aquí eso se ha gustado hecho el video si queréis que volvamos a sacar tifón pues nada dejar un buen delicazo a ver si podemos llegar a 500.000 likes y traeremos nuevo video de Gartifón pronto adios